Quiero agradecerle a todos los medios que están aquí presentes, agradecerle a todos los platenses esta jornada cívica, para nosotros ha sido una jornada histórica. Los platenses cada vez que nos convocan lo hacemos en forma pacífica, en forma democrática. La Presidenta de la Nación ha llamado a la unidad nacional, a todos los argentinos, y para nosotros eso es realmente un honor porque esta precisamente es la ciudad que le dio origen a la unidad nacional y por eso para nosotros estas palabras nos emocionan. Esta ciudad está en línea, claramente, con los resultados, tanto con el Gobierno Nacional, queremos felicitar a la Presidenta de la Nación porque ha hecho la mejor elección en toda la historia, desde el Frente para la Victoria, y al Gobernador de la provincia, Daniel Scioli, que ha hecho una elección extraordinaria. Y yo les quiero agradecer personalmente a todos los platenses por la cantidad de apoyo que hemos recibido. Para nosotros realmente es una enorme alegría, nos sentimos profundamente emocionados. Queremos decirles simplemente que esta confianza que se nos ha presentado en esta elección se la vamos a devolver con más trabajo, con más afecto, con más compromiso, porque ustedes recuerdan que en el año 2007 nosotros ganamos con cerca del 25 o 26 por ciento y prácticamente en esta elección hemos duplicado la cantidad de votos, con lo cual para nosotros también es realmente un compromiso muy fuerte el que nosotros tenemos. Queremos decirle a todos los platenses, fundamentalmente a los que nos votaron, agradecerles enormemente y a los que no nos votaron, a los que eligieron otras propuestas, agradecerles enormemente porque entre todos los partidos políticos, entre todas las instituciones, vamos a ser esa gran ciudad en la que hablamos todos los candidatos y que hoy tenemos el honor y la suerte de poder conducirlas nuestro grupo político. Hemos tenido la suerte de poner los tres senadores, que eso hacía muchísimo tiempo que no sucedía, por eso para nosotros también eso es muy importante, ha sido muy importante que entre nuestro tercer senador López Montaner, porque es un gran militante, es una reivindicación histórica a los derechos humanos, a la militancia, una reivindicación política muy importante que le han dado todos los platenses y por eso nosotros nos sentimos realmente muy gratificados y más comprometidos que nunca y decirles también que no solamente lo que prometimos en la campaña son palabras huecas, queremos aquí nuevamente ratificar el futuro que tiene la ciudad de La Plata, estamos plenamente convencidos que viene una etapa realmente muy importante, cada una de las propuestas que hicimos, la hicimos porque sabíamos que los platenses nos iban a apoyar y que teníamos que responder por ellas, por eso seguimos hablando del puerto, del aeropuerto, de las autopistas, de los parques industriales, de generar mayor cantidad de puestos de trabajo, de generar mayor inversión pública y privada, de trabajar para que haya más inversiones en el turismo, que para nosotros eso es realmente muy importante. Les conté que ya hay cuatro cadenas de hoteles internacionales que se están radicando aquí en la ciudad de La Plata, que el gobierno nacional ha tenido un compromiso con el tema de la planta de energía que nos puede ahora poner en línea con la inversión privada, es decir, vamos a vender tres parques industriales y el gobierno provincial está haciendo el aeropuerto, el planetario, está haciendo la autopista de la calle 90, en fin, creo que viene una época realmente muy importante y por eso para nosotros es realmente una alegría haber podido consolidar en nuestro proyecto, el proyecto de ciudad, y decirles a todos los candidatos que me tocó enfrentarlos, que lo han hecho con una gran altura, con una gran dignidad. Vengo aquí, adelante de todos ustedes, adelante de todos los platenses, a convocar a todas las fuerzas políticas de la ciudad de La Plata para que podamos hacer la gran ciudad que soñamos entre todos los sectores políticos de la ciudad y que hoy lo hemos demostrado en forma plural, en forma diversa, pero en forma pacífica, en forma democrática, como lo hacemos todos los platenses cuando nos convocan a trabajar por nuestra ciudad.